amaste muy buenas noches en la semana 41 de este año 2023 vamos a tener unos días muy importantes energéticamente hablando para trabajar con nuestros ancestros y todo lo que ellos supone me adelanto una semana para contarlo para poder darles tiempo de planificación si lo necesitan quienes estén realizando sus prácticas para sanar o comprender mejor a sus antepasados van a poder potenciar esta labor tan tan importante que están haciendo a quienes les hice su carta natal védica y tengan la condición de pitru dosha por favor aprovechen estas facilidades que nos ofrece el universo para poder poner en paz a sus antepasados ya saben que pitru dosha es un desequilibrio o una aflicción que está relacionado con los antepasados fallecidos y que según la astrología védica pues pitru dosha ocurre cuando los antepasados fallecidos no están en paz y puede afectar negativamente a la vida de sus descendientes y esto se ve en la carta se cree que las almas de estos ancestros pueden influir en la vida de sus descendientes de varias maneras incluida la creación de obstáculos problemas en sus vidas así que si no han iniciado un trabajo con los antepasados y tienen esta condición de pitru dosha pues ahora es el momento perfecto están a tiempo les cuento el día 10 de octubre de 2023 es un día de ayuno y cada si de ayuno lunar concretamente este día se dedica a indra y cada si se dice que indra de cada si es de una gran gran importancia para la salvación de los antepasados esto es que los antepasados hasta la séptima generación de la persona que realice este ayuno pues pueden alcanzar la salvación junto con esa persona que ayuna y luego cuatro días después de este ayuno que es ya 14 de octubre tenemos una luna nueva preciosa en virgo según la astrología védica en la tradición védica la luna nueva se conoce como amavasia y el día 14 de octubre la luna estará en su fase más oscura no se va a ver en el cielo nocturno pues porque se encuentra alineada entre la tierra y el sol amavasia la luna nueva es un momento propicio para poder realizar rituales en honor a los antepasados fallecidos pero el de este mes es uno de los más 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 importantes porque se cree que las almas de nuestros ancestros están más cerca en los días de luna nueva y las familias pueden realizar ofrendas de comida agua también en memoria de los antepasados pero decía que esta luna es muy muy importante la del 14 porque nos traerá la energía del mes de ashwin en el calendario lunar hindú es un día en el que finaliza el período de pitru paksha que es el período de los ancestros y este ha sido un mes para el trabajo con nuestros antepasados básicamente este período empezó en el de la luna nueva el día de mavasia del mes de badra pada es decir empezó el día 15 de septiembre este trabajo con los ancestros y continúa hasta la luna nueva del mes de ashwin es decir hasta el sábado día 14 de octubre este sería el último día para que el trabajo con los ancestros pues sea fructífero además tenemos también el día 14 pues un eclipse solar anular comenzará en norteamérica se verá en centroamérica en sudamérica en europa esto no será visible pero ya saben que bueno estamos todos en el mismo planeta y aunque tal vez no tengamos el influjo tan fuertemente como en esas zonas sí que puede ser que no tenemos el efecto de otros niveles porque no estamos aparte formamos un todo un organismo vivo integral en esta tierra entonces el último día de pitru paksha este trabajo con los ancestros es un momento especialmente significativo para honrar a nuestros antepasados fallecidos pero como coincide con un eclipse solar es importante tener en cuenta algunas cositas un eclipse solar anular es un fenómeno celestial significativo en la astrología védica se puede optar por observar una mayor austeridad espiritual en ese día es decir puedes elegir abstenerte de alimentos de agua o realizar prácticas espirituales más intensas esto podría variar según las creencias y la tradición personal de cada quien ya que bueno ya saben por lo que he comentado también que bueno durante el período de eclipse que esto ya lo he dicho otras veces se recomienda evitar la comida y el agua el eclipse solar generalmente es de corta duración entonces no habría que ingerir nada durante este este tránsito esto se hace como una medida de purificación espiritual y se retoma otra vez la ingesta después de que el eclipse haya terminado como los eclipses pueden considerarse unos momentos espirituales delicados vamos a llamarlo así pueden optar por realizar sus rituales o sus ofrendas para los antepasados antes o después del eclipse solar porque antes o después pues porque esto nos va a asegurar que los rituales se lleven a cabo sin ninguna interrupción y con esta debida concentración qué más podemos decir sobre sobre este día durante el eclipse puedes dedicar tu tiempo también a la oración a la meditación la reflexión espiritual puedes usar este tiempo para ofrecer tus oraciones y tus respetos también a los antepasados buscar su bendición lo más importante de todo es que lleves a cabo estas ofrendas o estas prácticas o estos rituales con sinceridad con devoción en honor a tus antepasados esto no es ninguna tontería gracias a la existencia de estas personas de estos antepasados tuyos tú estás en este mundo tienes parte de ellos en ti tanto física como energéticamente y es un trabajo muy profundo muy bonito para poder limpiar honrar felicitar la vida y la muerte los ciclos naturales que hacen que todo continúe y que siga existiendo un progreso un ascenso observa cómo tu línea de antepasados ha ido evolucionando hasta llegar a ti y agradece las enseñanzas buenas y malas ya sé que tal vez ayunar un martes sea un poco difícil sobre todo si estás trabajando o si tienes labores importantes que hacer fíjate que en mi caso justamente es cuando me inician las clases del grado superior en dietética pero bueno se puede hacer un ayuno ligero tomando alimentos y ya sabes que puedes descargarte toda la información sobre el kadashi en la web de escuela natur para poder hacerte tu ayuno y el sábado que es el día 14 ya tendremos más tiempo la mayoría para poder dedicar unos momentos a hacer algunas ofrendas a nuestros ancestros mantras y evitar comer durante el eclipse les voy a pasar un mantra muy muy especial para poder hacer durante estos días y especialmente el día 14 el sábado que es el último para los pitru para estos antepasados pues le voy a pasar en el grupo de telegram este mantra específico para este trabajo tan especial el mantra dura una hora y media aproximadamente y se repite unas 108 veces como dice la tradición a lo largo de la semana explicaré también qué implicaciones tendrá el eclipse solar anular que se dará en virgo como digo según la astrología védica pero ya les voy adelantando que este eclipse nos habla de purificación transformación como siempre si tienen cualquier duda comenten y compartan sus impresiones porque siempre son algo que enriquece a esta comunidad javi si quieres acceder al mantra y a más informaciones de este tipo te invitamos a formar parte del grupo de telegram ya somos más de 200 personas para acceder a la invitación entra en escuela natur.com te esperamos jari y y y y y y y